¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta en Project Hospital. Sigo en directo. Estoy grabando este episodio justo después del anterior, pero vosotros eso no lo podéis saber. A no ser que estuvieseis aquí en el directo. ¿Esta mujer por qué no va a trabajar? De camino al trabajo. Venga que yo te... ¿Pero te quieres ir a currar? ¿Pero por qué se pone a pensar? ¿Qué piensas? A la puta que... Fuera. Fuera de aquí. Fuera. Fuera. No te quiero ver por aquí. Y ya estaría. A la puñetera calle. Venga. Si no quieres currar, no curra. Ya encontraré a alguien que quiera currar. Necesito un enfermero... Que tenga recepcionista. ¡Oh! No es enfermera. Que te vayas a la puñetera calle, te he dicho. Fuera de aquí. Fuera. ¿Que te vayas? Fuera de aquí. Fuera. Vamos. ¿Vais? ¡Ay, Dios! ¿Qué le está haciendo a esta mujer? ¡Ay, Dios! Que no tiene experiencia de ninguna. ¿Qué le estás haciendo? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Madre mía, María Rivas. ¿Qué te van a hacer? De momento le están tocando la barriga solo. Vale, vale. Vale. ¿Hemos averiguado algo de eso? No, no hemos averiguado nada. Vale, haz una medición de temperatura. Pues habría que ir haciendo ecografía y esas cosas. ¿Eso dónde se consigue? ¿La unidad de ecografía? Bueno, claro. Tiene sentido. ¿Cuál debería de ser la siguiente unidad que debería de abrir? Porque, por ejemplo, en... Desbloquea consiguiendo el objetivo de la aseguradora. Doctores 0 de 1. Pero no te... Camilla. Esto es para hospitalización, pero de momento no lo puedo hacer. Luego, en radiología. Directamente no tengo nada nuevo que hacer. Bueno, podría hacer una unidad de TAC. Resonancia magnética. Aseos, pasillos, sala de limpieza, sala de personal. Y luego aquí, sala de limpieza, consulta de cirugía, aseos, pasillos, recepción, sala de limpieza, sala de personal, sala de no sé qué. Luego tenemos la unidad de cuidados intensivos, que me habéis dicho que la vaya haciendo. Pero para una unidad de cuidados intensivos... Hay que hacer antes hospitalización. Pero ¿y cómo...? Hospitalización depende de clínica. Pero es que no puedo hacerlo. No puedo hacer hospitalización hasta que desbloquee consiguiendo los objetivos de la aseguradora. Es que no puedo. Hasta que no me digan que puedo hacerlo, no puedo. Eso supongo que tengo que mirar lo de los... Estos. ¿Ves? Recompensa hospitalización y urgencia. Cuando consiga... 20.000 de beneficio diario en urgencia. 20.000 de beneficio diario en urgencia. Ost... Ya puh. Coño, pues con la cantidad de gente... ¿No hay un diagnóstico? Claro. Ay, Dios, que me la matan. Claro. Y no le puedo hacer... Ni una ecografía. Vale, vale. Quieto, para. Quieto, para. Quieto, para. Quieto, para. Quieto, para. ¿Un laboratorio de cirugía podemos hacer? Laboratorio de cirugía si se puede hacer. Quieto, para. No te vayas muy lejos. Vamos a hacer un laboratorio de cirugía. Un laboratorio de cirugía... Que me va a medir 5x5 porque 4x4 me parece muy pequeño. Bueno, vamos a intentar 4x5. Pero... Si yo tengo todo esto montado, tío. ¿Por qué necesito un laboratorio de cirugía? ¿Y por qué no funciona el laboratorio normal y corriente? ¿Por qué la sala, el laboratorio de análisis... No puede utilizar lo que tengo por si es lo mismo, no? Uno de los objetivos de la aseguradora. ¿Tener un laboratorio de cirugía? ¿En serio? Construye y contrata empleados para un laboratorio de cirugía. 20.000 de subvención del gobierno. No me digan más. Vale, lo haremos. Pero ahora tenemos un problema. Tenemos o bien la piel o nefritis que se va con antibióticos. Esto que se ve con ondas de choque. Esto que se ve con liotricina de ondas de choque. Y esto que se ve con antibióticos. Liotricina de ondas de choque. Y AIN. Y para hacer esto, ¿qué necesito? Unidad de ecografía en el departamento de cirugía general. ¿Unidad de qué? Unidad de ecografía. No tengo unidad de ecografía. Necesito una unidad de ecografía. No sé qué hacer ahora mismo. Quirófano, UBI, sala de guardia, control de enfermería, cienalpús. Vaya, vayamos poco a poco. De momento... Vamos a hacer el laboratorio de cirugía. Y luego vamos viendo. Vale, laboratorio de cirugía. Laboratorio de cirugía. Vale, vale, vale. No te agobies, Pay. No te agobies. No, si yo no me agobio. Lo que pasa... Es que... Esto es una puta locura. Pero vale. Moquita. ¿Cómo te cargas, Leo, papa? Ya te digo. A ver, almacén de muestras... Dos mil trescientos. Imposible. Vamos a poner cosas que sean obligatorias. Y ya. A ver, necesito un PC. Con lo cual necesito una mesa de ordenador. ¿Dónde está la mesa de ordenador? ¿Dónde está el escritorio? Escritorio de laboratorio. Pero no hay escritorio... No, vale. Pero esto yo no quiero, esto, ¿no? Ah, pues lo tengo bocado al revés. Bueno. Es el que hay, ¿no? No veo otro escritorio, tío. Oye, estoy cierto. Vale, voy a poner un taburete de mierda. Porque es un tío que va a estar levantándose mucho. Y vamos a poner el ordenador y la bandeja de papel. ¡Pum! Ahora. Necesito un lavabo de laboratorio. Papelera de seguridad. Y ahora necesito un microscopio que tiene que ir encima de una mesa. Unos matraces que tiene que ir encima de una mesa. Con lo cual, otro de estos de laboratorio... Pues ni tan mal. Podemos poner aquí un microscopio. Podemos poner aquí unos matraces. Podemos poner otra silla de mierda. Taburete. Que la verdad es que no... Pero bueno, el taburete se puede mover, ¿vale? Lo naranja es obligatorio, ya. Ahora. Hay que poner... Un analizador remofolifoticus. Una centrifugadora gorda. Y un estante de laboratorio. El estante de laboratorio lo puedo poner aquí. La centrifugadora... Que bien hablas Peggy, lo sé. Aquí. Y ahora. Necesito una mesa asquerosa. Donde poner el analizador. Y un almacén de muestras. Y hay que contratar... A lo que viene siendo... Un técnico en bioquímica. Ojo, cuidado. Vale, técnico en bioquímica. Este... Tiene un 87%. Y solo cuesta 140. Let's go. ¡Pum! Subvención de 20.000. Ahí lo tenemos. Vale. ¿Esto ha solucionado algunas cosas? Sí. El problema es... El problema es... Que a esta mujer le vamos a hacer una biopsia... Joder, que mal rollo da esto, tío. Y vamos viendo. No, 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 no. No selecciones eso porque no lo sabemos. Te vamos a hacer una biopsia. ¿No suena bien? No. Es una palabra que da... Da mal rollito. No te voy a engañar. Vamos a ver... ¿Qué pasa con ello? ¿De acuerdo? Tío, me da mal rollo, tío. De verdad, eh. Joder, la que tengo liada en urgencia, eh. Voy a tener que meter más médicos, eh. Esta mujer que tiene anemia. Este hombre que tiene faringitis. ¿Pero qué haces? ¿Antipiréticos? ¿Estomacáticos? ¿Aine? Pero que no, que no, que no, que no. ¿Aine y a chuparla, tío? ¿Cómo le gusta a esta gente? Inflar a la gente antibiótico. Tú a tu puñetera casa ya. ¿Y aquí qué pasa con el médico de aquí? ¿Qué está haciendo? Joder, estamos meando un poco. Nada de mear. Trabajar todo el día. Sin parar. ¿Qué es decir? ¿Pongo otra consulta? ¿Cómo va la biopsia? Se está haciendo todavía, vale. Qué mal rollo, coño. De verdad, eh. Este hombre está aquí. Tengo escalofríos. Le va a dar un chunga a este tío, eh. Este tío está con la... ¿Dónde va esta mujer? ¿Dónde lo lleva? Ah, que se va a su casa. O tiene que esperar mientras se hacen las pruebas. ¿Y tú cómo lo llevas? Me acaban de hacer una biopsia. Joder. Ah, no, que se está cagando vivo. Coño. Bueno, tiene sed, tiene fiebre, tiene diarrea y tiene dolor de estómago. Este hombre está bastante jodido. Vamos a darle unos antibióticos, unos antidiarreicos y unos antipirióticos. ¿Y los espasmo líticos para qué sirven? Y rehidratación y espasmo líticos. Chaval, te llevas el paquete completo. Espero que te haya gustado. No me hace mucha gracia los hospitales. No te voy a engañar. A ver. Viene la biopsia. ¿Quién quiere una biopsia rica, guapa? Quiero seguir. Joder, qué mal rollo. Me cago en la leche. Que alguien me explique por qué estoy jugando a esta mierda. Yo veo mi urgencia muy saturada. Voy a hacer otra consulta, eh. Voy a hacer otra consulta. No, eso es aquí. En F6, prefabricado. Copiar. Me gustaría girar esto. ¿Se puede girar? Sí. Vamos a plantar aquí. Eh, ¿por qué no? No está de parte. Ah, coño. Perdón. Perdón, perdón, perdón. Pum. Eh... Contratar... Ahora el más barato que haya. Ricardo. Contratado. Párate. ¿He movido a alguien que estaba trabajando en otro sitio? ¿O he contratado a alguien? No, he contratado a alguien nuevo, ¿no? Le va a dar una sobredosis, sí. Le va a dar un... Tiene el estómago delicado y le acabo de dar droga. De todos los colores. Tiri, tiri, tiri. Vi opciando por aquí. Vi opciando por allá. Turu, 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 turu. ¿Qué te iba a decir, compañera? Eh... Podríamos aquí poner una máquina de chocolatinas para que la gente se olvide que va a morir en cualquier momento. Y... Un dispensador de agua también. ¿Vale? Así no da tantos mal rollos. Cómete unas patatillas. Que seguro que vienen bien. Por un momento me da por aludido. Por un momento. Oye, ¿qué coño acabo de hacer? Coño, es que como esta habitación nunca la he visto desde este ángulo. Desde este ángulo mis consultas son una puta mierda, ¿verdad? ¿O es cosa mía? Tía, desde este ángulo mis consultas son una puta basura. Sigo pensando que son demasiado grandes. Que todo este espacio está desaprovechado. Las podría haber hecho muchísimo más compactas. Algún día me acordaré de esto. Por cierto, no se nos olvide que tenemos plantas. ¿Vale? Tenemos una planta superior. Ay, ¿qué le pasa a este hombre? Ah, bueno, este hombre ya se va contento. Dice... Bueno, por lo menos voy hasta el culo de droga. Pero sigas con el mono, compañero. Tío, yo estoy en un sin vivir con esta señora. Y va y sale la médica, la cabrona y se pone a comprar unas patatillas. Y la mujer aquí... En un sin vivir ahora mismo. Esperando la prueba de la biopsia. ¡Joder! De verdad, ¿eh? Me está dando un chungo. Habría que hacer otro cuarto de baño para esta zona quizás, ¿verdad? Bueno, puedo no utilizar este, pero ya... Esta zona no tiene cuarto de baño. Vamos a copiar... Vamos a copiar este diseño que no tiene ningún fallo, la verdad. No, no sé qué estoy haciendo, pero no. No quiero hacer eso. Quiero... Copiar. No, no lo copia bien. No lo copia bien. No lo copia bien. No lo copia bien. No sé por qué no se está copiando bien, tío. Ahora se está copiando bien. Sí, en cirugía genero. Quiero ir a un pasillo. ¡Pum! Venga, ¿cómo va esto? ¿Cómo van las cosas por aquí? A ver, ya podéis ir poniendo las pilas por aquí, que necesito desalojar aquí la cantidad de enfermos que tengo, macho. Que esto no es normal, la cantidad de enfermos que tengo. Elige uno al azar. Solo tiene un 87% de posibilidades. Sí, la verdad es que sí. ¿Cómo va eso? Paciente, Marta Rivera. ¿Sabemos algo? Buena... Marta Rivera. Resultado de la biopsia. Y esta mujer... Ay, Virgen de... Ay, Virgen de Guadalupe, por favor. Acompaña en el sentimiento. ¡No me digas eso, joder! ¡Qué broma, coño! Que tiene una cistitis. ¡Ay, coño! ¿Y eso qué es? Una cistitis intersticial, también conocida como un síndrome de la vigiga dolorosa, es una patología incierta que afecta más a hombres que... A mujeres que hombres. Pero que se cura con antiinflamatorio. ¡Jo! Me cago en la ma... Y yo aquí muriéndome del puto susto. Y es una cosa que se cura con antiinflamatorio. Me cago en la leche, yo ya pensé que me moría. Y la mujer no lo sabe, porque ella no es médica. Ella está mirando los análisis, y está viendo un montón de letras que no entiende, y de números. Y ahora mismo está que le va a dar un puto infarto. Me cago en la leche. Mira, que pasa, sigue. Y se pone a mirar a Minecraft. La madre que lo parió. ¿Qué estás haciendo? Aquí, mirando a... Esta mujer que está en un sinvivir, que es que no lo sabe, que es que está sufriendo ahora mismo lo más grande. Señora, con un antiinflamatorio usted se cura. ¡Ay, ay! Gracias, Virgen de Guadalupe. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! Tranquilidad, tranquilidad. Ya está hecho. Y si soy alérgico a los aines, buena pregunta. Pues está fuck it, la verdad. Estás bastante jodido. A ver, ¿cómo van las cosas por aquí? Cagamos un poco de... De momento aquí no se sabe muy bien lo que tiene. Aquí esto huele a... Que le vamos a tener que hacer una radiografía ya. Vela mandando, porque ya te digo yo que la vamos a tener que pedir. Aquí... Joder, fiebre tifoidea, tío. Es que me cago en... Bien, objetivo completado. Subvención del gobierno. ¿Qué mierda es esa? No, pero yo no quiero eso. Quiero que me des... Quiero que me des esto. Para poder tener hospitalización y urgencias. Consigue 20.000 de beneficio diario en urgencia. Pues no lo estoy consiguiendo. ¿Cómo sé el dinero que estoy consiguiendo al diario? No, estos son préstamos bancarios. ¿Cierto? No lo sé ahora. ¿Cómo puedo saber eso? Urgencias es esto. ¿Esto es lo que estoy ganando al día? O sea, 4.000. ¿Y quiere que gane 20.000? ¿What? Hostia, pues no me queda nada. Pues me queda... Chaval, hasta que yo tenga esto completado... Consigue 20.000 de beneficio diario en urgencia. Estoy consiguiendo 4.000. ¿What the fuck? ¿What the fuck? Lo bueno es que tenga muchos enfermos. Que suena... Duro. Pero... No, no, no. Pues entonces yo ya lo tengo, ¿no? Son 2.000. No, ahí pone 2.000. Espérate que no veo. Es verdad, pone 2.000. Me tengo que mirar la gafa. Pues, oye, ¿qué pasa entonces? Que gana 4.000, pavo. Tendrá que acabarse el día, a lo mejor. Yo veo... No sé. No se ve bien el número. Me la estoy liando. Y aquí sigue poniendo objetivo completado. No. No. No hay un diagnóstico. Esto tengo aquí una mierda de... Tenía un montón de mensajes. Y tenía que mirarla. Mira el de ayer que te da un balance con el salario de los médicos. Vale. Un segundo. Eso es en... Total menos 29.000. Ya, pero no. Eso no. Pero urgencias fueron 1950. Hoy estoy ganando 5.000. Malo será que con la mierda de médicos que tengo... Con la mierda de médicos que tengo y los salarios de mierda que le estoy pagando... Porque tengo a todos que son prácticamente estudiantes que están haciendo prácticamente las pruebas con cadáveres... Malo será que de alguna de esas me cobre mucho. Por 50 no lo hiciste. Porque les pago demasiado, tío. Si yo lo sé que les pago demasiado. Vale. Pues básicamente darle caña. A que termine el día de hoy. Pero... Diagnóstico complicado. Párate que se complica la vida. Dejar que el doctor lo intente. No, no, no. Que coño le va a intentar al doctor. Déjate. Déjate. Coño, deja que ya me encargo yo. Déjale al doctor House que él sabe lo que tiene que hacer. A ver. ¿Esto se puede quitar? No, el doctor no va a intentar una puta mierda. Lo voy a intentar yo. ¿Qué le pasa, compañero? ¿Qué pasa? Estoy cansado. Tengo una tos y me duele la cabeza. Vale. Le vamos a escuchar el pechito. Le voy a mirar la nariz. Y va a decir 33. ¿Vale? Cuando termine. Vuelve. Y vamos viendo. De acuerdo. ¿Esta mujer ha entrado nada más que a mear? Luego se ha dado un... ¡Ok! Ha salido de mear. Le ha dado la vuelta a los cimientos. Ha entrado por aquí y se ha lavado las manos. Y ahora se va a su casa. ¿Esta mujer ha entrado a mear? Ah, no. Luego ha entrado aquí a urgencia. Vale. De acuerdo. De acuerdo. Vale, porque a lo mejor esto estaba ocupado. Ok. Vale. Sigo pensando... Aquí mis médicos no trabajan, tío. Esto no... ¿Qué cojones...? ¿Este tío por qué no está trabajando? Que alguien me lo explique. ¿Y ese tío por qué no está trabajando? Si hay gente esperando. ¿Por qué nadie va para allá? No sé por qué pasa eso, la verdad. Pero vamos, estoy seguro que hasta allí pueden... Los procedimientos han terminado. Señor, usted tiene una sinusitis. Así que le voy a dar un spray... No tenía ni puta idea. Le voy a dar un spray nasal. Le voy a dar una gotita. Y yo creo que con eso ya va a que se mata, ¿no? Pre-nasal. Unas gotas nasales. Antiséptico no te voy a dar. Descanso tampoco. Y mucolítico. Te voy a dar también unos mucolíticos. Y con eso ya sí que es verdad. Que vas marchando más bien que todas las cosas. Te dijeron que tu hospital es difícil de ver. ¿Dónde me han dicho eso? Que no estoy como complicado. Que mi hospital es difícil de ver. Me cago en la leche. Va a cajar la perra. Difícil de ver, dice. O sea, ¿puedo crear directamente una nueva plaza? Oh, fuck. Vale, de momento no quiero tocar eso. Difícil de ver, dice. Difícil de ver. Poner aquí. Puto hospital. En rojo. En la calle. ¿Puedo poner esto? Ah, no. Esto es para las paredes. Esto es para las paredes. Párate. Que es difícil de ver, dice. Difícil de ver, dice. Difícil. Me cago en la puñetera madre. Que era... Vais a flipar. Voy a poner... No, realmente no quiero que sea... Podemos hacer algo... Mira, una línea verde. ¡Eh! Queda bien, queda bien, queda bien. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta como queda. Pon, línea verde hospitalaria. Pon, línea verde hospitalaria. Entonces dices que no se ve nada. Entonces vas a cajar. ¿Dónde estaba lo que yo estaba haciendo hace un segundo? ¿Y? No. ¿Aquí? No. ¿Aquí? No. ¿Aquí? ¿Dónde estaba tú? ¿Lo que acabo de ver hace un segundo? No. No. ¡Mierda! He puesto una pared en mitad de la... No, no la he puesto. Eh... ¿Dónde estaba, tío? ¿Lo que acabo de hacer? Volante. Columna. Pared. Hospital. Aquí. Pintura. Difícil. ¿Qué pasa? Eh, no hay rojo. ¿Por qué no hay rojo? Ah, pero luego rojo. No, pero luego blanco. ¿Qué cojones? El juego no te deja poner. Bueno, pues una naranja. ¿En serio no puede ser rojo? Eh. Vale. ¡Pum! Naranja. No pasa nada. No puedo poner... Letras. Vale. Ah, mira. Ese sí te deja poner lo de calor rojo. Vale. Hospital. Luego la de allí es cirugía, ¿no? No sale de guardia. Cirugía. Cirugía. Vale. Pon cirugía. No puedo poner letras, tío. Qué putada. Porque quería poner hospital Santopo. Bueno. Vale. De acuerdo. Vale. Vamos a poner el cuarto de baño que se vea. Tía. Es difícil hacer esto. Sin ver... Sin ver... Sin ver... Las paredes. Eh... Y ahora me gustaría poner las nombres de las salas. Pero como están por detrás me resulta completamente imposible hacerlo. O sea, quería poner uno de pegatina. Sala número uno. Sala número dos. Sala número tres. Pero claro, es imposible. ¿Qué puedo poner para que... Mi hospital no se ve bien. Mi hospital no se ve bien. Es verdad. No te dejas. La única que no te deja que sea rojo. Me cachis en la mar. Es verdad. Mira. La Cruz Roja es un símbolo protegido. ICRC. Y no puede incluirse. Pues menú una gilipollas, ¿no? ¿Qué más dará? En fin. Let's go. No. La... ¡Pum! No, pero dejad de darme dinero. Quiero poder hacer urgencia. ¿Qué le pasa a este hombre? A su casa ya. No. No se puede girar. Está hecho en esta vista isométrica y... Es lo que hay. Es lo que hay por aquí. Vale. ¿Cuál debería ser mi siguiente gran paso? ¿Podríamos intentar hacer una UCI? No. No tengo. ¿Y dónde fue? A mí aquí. En el árbol este. Mira. Es que yo tengo ahora la clínica. ¿Vale? Los de daño medio o alto llegan a la recepción. Y ya ella los manda a la sala de espera. Y luego a la consulta del médico. Y de ahí ya se puede mandar a la laboratoria de análisis. Luego aparte en hospitalización. Tenemos el box de observación. Que no lo podemos hacer. ¿Vale? Hospitalización no se puede hacer todavía. Pero podemos hacer el box de observación y el centro de emergencia. Para los que vengan en la ambulancia. Luego. En radiología están rayos X. Angiografía. TAC. Y resonancia magnética. Y luego está hospitalización. Que no puedo hacerlo hasta que no tenga hospitalización de urgencia. Que repito. Que no puedo hacerla hasta que no me la desbloqueen. La pregunta es. ¿En clínica radiológica? Podemos hacer el TAC. Porque rayos X ya tenemos. Pero angiografía coronaria. Que es para el pechito. Vamos a hacer un. Vamos a hacer. Venga. Vamos a hacer. La angiografía. El TAC. Y la resonancia magnética. Depende de lo que cueste. Porque esto. Es un material. Que cuesta. La mismísima vida. Esto. Vamos a ver. La angiografía. Tiene que ser de 5x5. Venga. 5x5. Vamos a ver. Vamos a hacer la de morada. De acuerdo. De acuerdo. Es una sala de radiografía. No. Si radiografía ya tenemos. Aquí. Está en nuestra sala de radiografía. Y no las concentras todas. No. Que están buenísimas. En nuestra sala de radiografía. Vale. A ver. Angiógrafo. Oh. Qué mal rollo da eso. Apóyase aquí. Relájese. Chumpu. 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 Cago en la puta. Me estoy cagando. No. Luego no necesita mucha mierda esto. Necesita eso. Un pequeño armario. La imagen en digital OP. ¿La puedo plantar aquí? No. No la puedo plantar aquí. Pero la puedo plantar aquí. En mitad del techo. El panel de control. Que parece una puta nave. Más espacial esto. Y un PC. Que lo vamos a poner. En... Escritorio. ¿Escritorio guapo? No. No. Escritorio cutre. Estás tonto. El escritorio es más cutre que haya. Da gracias que te voy a dar una... No. Te voy a dar un puto taburete. Ya que te cuesta. Vale. El panel de control. ¿Por qué no está...? Pero sí tengo esto. Tengo las dos cosas. ¿Por qué no están sincronizadas? Tienen que estar juntas. ¿Qué está fallando? Imagen digital OP. Pero la tengo aquí. ¿Cuál es el problema de esto? Imagen digital OP la tengo. Que a lo mejor tiene que estar mirándose el uno al otro. Ah, tiene que estar enfrente. Vale. Ahora. De acuerdo. Una puerta para entrar estaría bastante bien, la verdad. No te voy a cañar. Funciona ya, ¿no? Funciona. Ah, no, claro. Tengo que contratar a ese idiota. Hay que contratar. Necesita... Un técnico en radiología. Vale. No es muy claro. ¿No? Técnico, técnico, técnico... Tengo imágenes de diagnóstico radiología, ¿no? Evidentemente es más barato. Vale, pues ya estaría, ¿no? Perfecto. Perfectísimo. Perfectísimo. Ya tenemos para hacer las angiografías estas que... Tío, ¿cuánto queda de día hoy? Son las cinco... Son las seis de la tarde. ¿Termina las seis? Termina las seis. ¡No lo he conseguido! Estás vacilando. ¿Cómo que no lo he conseguido? Se ganó cinco mil pavos. Son dos mil. Bueno, realmente el día no ha terminado porque tiene que llegar la noche, ¿no? Saltar a la noche. No puedo, ¿por qué? ¿Por qué no puedo? Porque hay clientes que todavía... Bueno, clientes. Hay enfermos que todavía... Haz más bonito el hospital, please. ¿Más? Difícilmente se puede hacer más bonito esto. No veo yo... No veo margen de mejora, la verdad. Sinceramente te lo digo. Más bonito, dice. ¿Cómo se hace más bonito esto? Lo veo imposible. No me deja. Por algún motivo. Supongo que porque tengo gente todavía tratándolo. Tiene una farinjitis, compañera. Aine. Y un antipirético. Venga, va. Otra farinjitis. Aine. Y antipirético. Contusión del brazo. Una crema y un ventaje igual no es necesario siquiera. Ese ventaje no lo veo yo claro, pero bueno. Este tío tiene dos pacientes, dice. Tendrá dos pacientes, pero no está haciendo una puta mierda. También te digo, ¿eh? No quiere saltar la noche, tío. Venga, va. Que sea de noche ya. Que me den este premio. Que quiero hacer ya lo de urgencia. Hostia, el tiempo. Vale. Vamos a dejarlo por aquí, señores. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.